Bueno, vas a hacer el saludo, venga Bea. Venga, que lo he practicado. Eee, seate guapo, ¿qué pasa, gente? Ya lo, ya lo siguen tú, que no me acuerdo de mal. Vale, termina lo tu fruta. Estamos aquí, espera, que no sé con quién vas. Estamos aquí con Elise en la jungla. Ya sabéis que runas se va a estar en la descripción. A ver cómo nos va. Y ya. Así me gusta, así me gusta, chicas. Bueno, vamos a ir con Elise. No os prometo nada, porque así que no la uso una barbaridad. Una barbaridad, eh. No creo que tanque las arañas, que de un toque se las carga. Bueno, esa sí. Ya, ya está, ya está. Thank you. No. No. LoL. Lux le ha robado el Blue. ¿En serio? Lux se ha quedado el Blue, sí, sí. LoL. Perfecto. ¿Qué? Que buen ignite, oye. Pero no tienes potes, hombre, ¿para qué estoy yo? Pues eso, tiene un blue. ¡Pusada! Naughty está por ahí. Que tanques las arañas, así me gusta. Hacía mazo que no juega con Elise, eh. Pero muchísimo. La verdad que me parece un campeón de la hostia. Me parece increíble, pero... ¡Pfua! Tía que no lo juego. La tira. Es que no, sí. No tengo ni nivel 4. La voy a tener al nivel 2, yo creo. Va a ir directo esa red, sí. Me voy a ir mejor. Qué pesada es. Joder. Ese que habla... Ah, que ese está... Ah, que ese está combiado. Yo creí que era algo monja. Sí, sí. Es que hay alguien aquí a mi lado jugando. Ah, vale. ¿Jugando o viendo? Jugando. Ah. ¿Está viendo mi streaming? Buah. Poca vergüenza. Muy mal, eh. Muy mal. ¡Fuera, fuera! No, me está poniendo negra, eh. Sí, normal. Me está spameando aquí. Es así, Draven se está acordando de sus antepasados un poco. No le dejen para atrás. No le dejen para atrás. No le dejen para atrás. Seguro que le estaba flameando. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Está tiquita. Está ahí bien. Está tiquita allá. Sí, sí. Vale, estoy yendo a Borbana. Joder, estáis en la mierda, pero tías. Y eso que es Soraka, además. Joder. Ah, es verdad. Voy por Detuana. Encima le da. No os deja vivir. Me da miedo, eh. Vamos a rankearos. No. Ni cago en la hostia. Joder, ahí encima. Tío, joder. Joder. Ayuda. Perfecto. Uh. Nice. No. Shit. Vámonos. Uh. 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 Sasa le cae curándome. Buenas, chicos. Y nadie ha visto el primer stun que tire, ¿vale? Adrieven. Nadie lo ha visto, ¿vale, chicos? Jamás. Ah, sí me gusta. ¿Gamiel Minion? Eh, ya. Esa banana, esto... Ha sido hasta Zaque. Te lo prometo, va a cancelar el Mac. Ja, 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 ja. Voy a quitar el auto, ¿va? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a pierdo las botas para bankear súper rápido. Venga, vamos a top. Es un Yasuo. Hmm, interesante. Voy a Wukong, Wukong. Joder, Wukong, 17 de farmeo, cabrón. Monja. Monja, por favor. Monjita. Estoy yendo, ¿vale? Aguanta. Ay, ese monja. Que nos trollea. Tengo el Smite rojo, ¿eh? Podemos meterle Torbuste en una de estas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, buenísima. Vámonos. Uh. Ahora farmea. Y yo me creo que soy Wukong hablando y no. Coño. Jejeje. Jejeje. Claro, la bestia. Su jungla es Nautilus. Sí, va a 0-1-1. La verdad es que es divertidísima la Liz, ¿eh? Vamos a intentar robarle a Junk, ¿eh? Yo estoy bajando, ¿eh? No, yo te farmeo esto de ahí, ¿eh? De mi, ¿vale? Te va... ¡Vaya real! ¡Vaya real! ¡Vaya real! ¡Vaya real! ¡Vaya real! ¡Vaya real, chicos! ¡Va a bot! Vale. Yo voy a aprovechar para cargarme aquí unos cuantos días. Estos minions. Ay. Y que él pierda en torre. Ahí está. O no. Sigue bajando al real, ¿eh? Que bajando, pues, como dispuesta. Ahí está. Pues claro. Sí, por eso mismo. No le veía, digo yo, que se. Se habrá quedado esperando ahí. Hasta luego. No, Lope. Buena. Buena News. Yo lo estoy gamerspañadourno. No puedo deity río. Sí, estoy inventando. Pues, no. Eso lo voy a hacer. Au. Vamos a intentar que tomen aquí las arañitas. Vamos, arañas. Manjo, está el gordo Primero va por el gordo y luego por las arañitas Si no le puedes al Yasuo O no, joder, un poquito tarde, ¿no, Dope? Mierda Nada, está pendiente de arriba, que si le va mal Contra el Yasuo Se tendrá que cerrar Anduin O si no, vete tú a top A hacer un swap Es, es los de bot El tema es que podría ir arriba si yo fuera bien Pero es que no voy bien del todo Está asustado de una sorata No No, no sé, ¿dónde está Lux? O sea, pues Dragon Aper Pues aquí no está Lux, igual está en el Dragon A ver, te puedo ir a top, ¿eh? En una de estas No, me piro Va bien la cosa Un besito, Marta Un saludo, Kappa sin héroe What? ¿Qué nombre? Papá sin héroe Me salió Franco Me salió Franco Bueno, la cosa no va mal, chicos La cosa no va nada mal Sí, es que es eso Esto, monja Vete tirando ataques Y tiene muchos problemas Mata el minion ¿Por qué tiene Lux nivel 6 ya? Ah, porque la herida no es luz Porque hace de antes para el blue Pero bueno, a mí me falta un minion Voy abajo Sí, yo también Vale, espera Esa vas a tirar ulti, me he cagado Mira, mira, mira quién está ahí Joder, qué lento está ahí, coño Púntale, púntale Ahí está súper lento Se me ha ido por un momento y he dicho Hostias Se me ha ido Coño Estoy yendo, estoy yendo Mátalo, mátalo a los dos Eh, dale, la eh Ah, Dope, esa Q Esas dos Qs Esas dos Qs, Dope Ya lo sé Joder, colega Cago en la puta Encima ahora tiene el doble buffo el Lux Me cago en la hostia Bien Bien Doble buffo pa' ti Saku ¿Qué haces? Ya no Ay, Dios mío, Dope Joder, Dope Espera ¿Entonces me ha quedado yo con el doble buffo? Creo que sí No No, cuando te mata la jungla sé que lo tienes ¿Sí? ¿Te bonito? Me ha pasado alguna vez, vale Es bueno saberlo Es jungla de West Di que sí Pero no sé si que la torre pasa Ah, no Pues ha tomado por culo el doble buffo No lo tienes, ¿no? Vale, es que es eso No ¿Ves? ¿Te imaginas que no vemos a la torre y tiene los aritos de los buffos? Voy, voy a top, eh, voy a top Vamos, monja We can Vale Hostias Wow Vale, bueno, al menos mi dada ha sido Gord Muy buena ¿En serio? Y me pongo justo donde Vale, en serio Pues vale ¿No es una ulti? Eh, sí Échale Un poco Ten cuidado que tiene Que es de las macetas con un agujero abajo Voy a intentar tirar Ah, bueno Voy a intentar tirar Me han ido a good luck, pero Putas arañitas Como me mueren, tío En serio Me encantan Espera, la Lux no está por aquí ¿Está ahí? Hola Se la queda Ah, no, mira Joder Sí, sí, dale, dale, dale Perfecto Ahí está Vámonos Vale, perfecto Chócala Ahí está Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he chocado, chicos Vale, me piro a base Eh Voy a pillarle la poción de cazador Muchas gracias a Link King Por el follow No se leo a Ramán Chuchuchuru Chuchuchuru Pim, pirim, pim Un dragón estaría bien Ah, voy a Drake Eh, mid, chicos Voy Estoy a Ficaform Estoy yendo, ¿vale? Ah, qué pena ¿Dónde está Lux? ¿Dónde está Lux? Ahí Volvió Buen escudo Ah, vale Ah, no 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 ¿Por qué? Dime, ulti Y yo tiro Ay, perdón Se me olvida Es que es oraca Es verdad que es oraca A mí también se me olvida Qué fail, tú Joder, ese ward Estoy tan concentrado En los dashes Con la E Va a bajar R, ¿eh? Ahora voy a posear a los locos A que ese sí ya subo ¡Aquí! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Aquanta! Ahí, esa ulti ¡No! Me ha hecho crece porque ha salido la animación de la Q y ha hecho como... Y no ¿Pero ese es real de AP o AD? Que me está confundiendo ¿AP no? Sí No, va AP, AP Sí Lo único que es real de primera, se suele pillar espada de Doran en mid Me voy, no vaya a ser que justo esté aquí Nautilus y esté viniendo ahora Yasuo No, me hizo un puto pez, lol ¡Qué rápido! Es que es la hostia Si hubiera sabido antes que la ulti en Nautilus no la podría parar con el W, la podría haber lanzado después ¡Uh! Ahora ya lo sabes Estoy yendo a... Ahí está, estoy yendo a top, ¿vale? Me hago cosas, volvemos a hacer, tienes ulti, ¿no? Sí Vale, perfecto, estoy yendo, estoy yendo Yo no Coño Ya está, le stuneo Joder, te lo quería dejar, mira que mida a mover Muy buena, tío Creo que quieren tirar medio, así que tirar bot Sí, y nosotros top, venga, vamos a pulsar Fue acto reflejo lanzar una... Una... W A esa ulti de Lux Bueno, si vamos pusheando Yo aquí con mis arañitas Mira como venís y van ¡Joder! Vámonos Yo no sé que está haciendo la real, pero que me está petando todo el rato No será malo, tío 449 la Q 549 la Q 05 Coño, ese grito Vámonos Vamos a bajarla un poco aquí a la fruta Es que me emociona Sí que está un poco loca Bajamos a la loca ¡Joo! ¡Joo! ¡Jooo! Yo no estoy loca está como lo de mi mamá y sé que soy guapo mi mamá dice que no estoy loco la verdad tanto 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 se leñe al esto poder y por así para que tras darle por favor Están todos en medio Te quieren, tío Te quieren violar Te quieren hacer un hijo, macho Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Uh, doble buffo Interesante Te va, te va Te ha dado miedo Aquí la Soraka poderosa Estoy bajando No puedo tirar R Venga ya, no, joder Buenísima, chicos Vámonos Como se la hemos hecho Muy buena, chicos Así me gusta Podemos ir a petar a ese Yo, yo me voy a base For you, ¿no? Es que el Mei rojo con esta está rota de cojones Es que entre con el bus que tiene Y que le quitas más así Estoy yendo, ¿vale? Vamos a por el real Vamos a por el amigo de Yasuo Uff, le llego a dar con eso Bueno, tenemos redención Por si os volvéis locos Puso Pues vale Mira, mira Ya se ha vuelto loca Caya, que no la había visto nadie Sí, cuando ya lo digo Sí, cuando ya lo digo Uy, eso sin querer Bah, qué pena Digo, si salta Tenía que haberlo tirado más para atrás Tío Shit ¿El Bukong tiene su ulti? Sí Intenta atrapar al Ezreal o al Yasuo enemigo O a la botlane Hostia, ¿a dónde va este? Le he stuneo, le he stuneo Joder, que... Me ha puesto los nervios Puto teléfono Me puso los nervios En serio Puto... Y tiene que haber sonado justo en ese momento Me ha puesto los nervios, tío No me lo esperaba Puto teléfono Troll Me ha trolleado Repuro al teléfono, chicos Por favor Que no se se olvide A mí me ha jodido Que me he estado tanqueando la torre Me voy a hacer un poquitín de Yasuo tanqueo Tío, susto me ha dado, macho Ya ahí, en plena tensión En plena acción Esa duda, Anonymous Panam, pan, 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 pan Ostras Está peinado, ¿eh? El problema que no me ha dado Tú, sí, sigue curándola más Oh, no No, no, necesito vida, panam Pan, 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 pan Yo voy a por Lux Que está ahí Luxi Ven con papi Mira, mira, mira No, por aquí no viene, no, no Tú es lo que quita Me está Me está paqueando, no me jod No, me coña está Que golfa, se ha ido Se ha ido Yo creo que ya puedo con Yasuo Ya jodé Ya jodé Hostia Es que tú ves lo que quita Sí, sí Yo estoy pulsando top, ¿vale? Y yo estoy yendo a gol Un saludo, Anzú Un saludo, Pedro Un saludo, Salvador Lo mato Me muere, cabrón Que nadie me lo quite Un saludo Un saludo Bien Vendrá alguien por aquí a hacerse los pollitos Jai No Fuck Ese básico Malditos ward Malditos ward Con ese que coña ha sido Pero Un básico Si no se presionaba Joder La otra Se nos muere Se nos muere, chicos Yo estoy en toba Distraer Distraer Vale, viene este Espérate Qué pena no tener La mierda esta Uy, me dio Ahí está ¡Vámonos! Ja, 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 ja ¡Coño! Hostia Vale, ya no Ya no quiero Ya me voy Eh, me puedo hacer el red Va a seguir el rubio Ah, vale, Diego, tío ¿Hasta dónde me va a seguir? Tranquilo, rubio Cómprate amigos, hostia No te quieren ni en tu casa Ja, 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 ja ¡Ole! 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 ¡Ole, asiste! ¡Qué feliz! ¿Qué a cuánto se ha comido? Me da a mí que Good luck Ahí ya se me ha ido la pinza Casi se la hago, pero no Me ha tirado la ult Y he tirado yo La mierda esta del aire El saltito Bueno, está mal Un saludo, Draco ¿Por qué no juego así? Me da a mí que me ha tirado el rango? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ah, no, que hay torre, vale Retirada Ya van muchas veces que voy por la torre Ay, que me he pillado Me he pillado Estoy yendo, vale Aguantad, chicos Hay un puto comín Desde hierbas, eh, que no me han visto A traernos para acá Vale, bien Vale, se comió todo el stun Vale, perfecto, esa arañita explotando Porque yo Yo te cuido Gran muro, mejor persona Hostia, avisad, chavales, avisad Que estoy aquí Me han matado de un básico Que vergüenza Ahí está, perfecto Me han matado de un básico Uuuu Que feo eso Es como cuando te matan con el tiamat Es lo mismo Sí, horrible Que, que, que Lo más bonito Lo más bonito es hacer un KS Con el smite azul Sí, eso es justo Mira, vamos a ir haciéndose el dragón solo Qué chulo, ¿no? La ayuda está súper Vale, vale Vale, pues no soy yo quien gana sin dragón o él, eh Voy a pulsar, eh Voy a pulsar todo, chicos Vale, lo mejor En la próxima partida se lo hace Júdin, macho Puedes júdin No, ahora sí que no se lo hace ni el coño Estoy yendo Ahora ya no ¿Tienes ulti? Vale No tengo yo Me quedan tres segundos Dos Un segundo ¿Y eso? Tranquilo, tío Tranquilito, chaval Ay, madre Killing, varón Tú y yo De la mano Pues yo creo que podría más, eh Estoy yendo, vale, chicos Aguantad Hay un puto coming, chicos Hay un puto coming Vamos, Spiderman Hasta luego Ay, mierda Ahí está, buena, chicos Voy para allá, Soraka Menudo otro día Va Va tú a Spiderman No, pero ¿por qué no la has seguido? ¿Por qué? Pues ya no voy Ya, pero eres Soraka No te iba a matar No, si Si No, 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 si Cabrona Menudo supo Necesito el oro Para soportearte No hago Ya, no, no Me cogo en Que, que si Report No se da para report, eh Lo sabes, ¿no? Tope No es para tú Ahora sí Ahora sí puede, que describa, eh Ya estuvo Matado Que yo Ahora no puedo Ya Buena Buena un sonyos pero me va a hacer yo al red el fin que se hace y se le querían es muy bonito la tarde mucho más para llegar allí para ganar un poco hacer contra el enra respeto lo que tiene que ser con la funda el texto pero ya va a seguir se les da Se lo esta haciendo Lux Mierda Se esta haciendo tu blue Yo estoy yendo a top Vale, estoy yendo a top, muévete, muévete Que si no te comienes el tornado, estoy yendo a top, aguanta todo lo que puedas Estoy yendo por aqui, vale Por rio, por rio, vete a rio Has matado ya, ya esta en el mundo Tu tambien te has dado cuenta, no? Nada, tu y yo compartimos Ya me ha quedado la kill y todo el blue Tengo un blue Mira el, mira, trago Ah, lo voy a salir Mira, si tienen aqui igual Vale, es una oleada entera de mierda Tenia que haber herida por ella Y la tiene que irse en el mundo Ahora no la han encontrado Más arañita, corre Joder, mira que da arañas Uh, cuantas arañas? Cinco Tienes un montón No, hostia eh Dope, va a morir Ya lo verás Van a matar Estoy yendo, Dope Estoy yendo Vamos Dopecito Usted y yo, usted y yo Estoy noo Ole, vamonos Vamonos Vámonos, chicos Quiero ver cuánto he curado Me da la sensación de que os he curado como 10 vidas Ya se aparece aquí muerto casi Vale, yo voy a stunear ahí Ay, me la quedo yo Doble explosión, ¿no? Vamos, doble explosión Pues nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike, dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y darle a la campanita al lado del botón de suscribirse Y pues nada, chicos, hasta el siguiente